Este es el canal de JDP, 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 JDP. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta. En la JDP se te abren las puertas. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta. ¿Qué es lo que pasa? Ponte alerta Ponte alerta Aquí están los peloteros con las cinco herramientas Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar